Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo, vamos a ver todos los juegos que han dado en Playstation Plus para Playstation 4 Ya sabéis que Playstation 4 ha cumplido 6 años, justamente nació en noviembre de 2013 Y bueno, justamente ahora hace 6 años y son 6 años de Playstation Plus Ha dado en total 234, pero ojo, esto tiene trampa porque aquí hay 3 artículos, ¿vale? Que no son juegos, que son libros o bandas sonoras, con lo cual serían 231 juegos han dado en Playstation 4, ¿vale? Si habéis tenido Playstation Plus desde el día 1, es decir, desde la salida de Playstation 4 en aquel final 2013, ¿vale? Vamos a ver, hemos hecho unos cálculos y serían a 38 juegos y medio, ¿vale? 38 juegos al año han dado en Playstation Plus Más datos que pongo aquí, sería una media de 3 juegos al mes, ¿vale? Han dado una media de 3 juegos al mes Incluso ha habido meses, pero ya hablamos hace varios añitos, 2-3 añitos cuando estaban dando en Playstation 3 Y juegos también de Playstation Vita que daban hasta 7 juegos, ¿vale? Hubo una época que varios meses dio hasta 7 juegos La media está en 3 juegos al mes Y si concretamente vamos a ver los juegos, ¿vale? Aparte de que vamos a ver un poquito todos los juegos, comentar algunos por encima Algunos datos sobre el dinero Actualmente Playstation Plus está a 60 euros al año Sería un precio de 360 euros todo el catálogo, ¿vale? 360 euros todo el catálogo Eso sí, si cogeis oferta, sería al año de unos 45 euros Si habéis cogido una oferta de 45 euros, sería 270 euros al año Y si pagáis mes a mes, sería 8 euros, 8 dólares, ¿no? Al mes sería 576 euros Y ojo, porque si no pago yo esto, por ejemplo el mes que viene O cuando se me caduque, lo pierdo todo Con lo cual, esto es un alquiler Y han dado los siguientes juegos 10 Econ Ninja, un juego que también lo dio en Playstation Vita, por ejemplo Y Playstation 3 Este de memoria es una patata También lo dio en Playstation Vita A Uro Awakening, no me termino de convencer Annesia Collection, un juego de terror Alienation El juego está más o menos bien Assolve, regular, Another World Un clasicazo También lo dio en Playstation 3, por ejemplo Este es un juego super indie No me gustó nada Apoteón Muy recomendado Un juego muy chulo Badland Juego de plataformas, nada Este no lo he ni siquiera jugado ¿Vale? No sé cómo es Assassin's Creed Freedom Cry Tenemos también ¿Ves? Como he dicho yo La banda sonora de Detroit Pero no es el juego El juego viene más abajo Con lo cual, concretamente Este no es un juego Y te lo ponen como si fuese una cosa más Batman De Telltale Game Batman Arkham Knight Evidentemente este es mucho mejor Borderlands Una colección muy guapa Bloodborne Beyond Two Souls ¿Vale? Boom Un juego patatero Bruffos Este es un juegazo Muy bueno Yo lo recomiendo Y ahora está muy barato Si no lo tenéis Este es un juegazo En dos plataformas Chulísimo Muy recomendado De hecho aquí tenemos Algún que otro directo Y vídeo de este videojuego Muy bueno Broken Age Chill of Life Muy buen RPG estilo Final Fantasy 7 Este no me gusta nada No me gusta Un juego No me gusta nada De puzzle y demás Borderlands Muy bueno Un juego de Playstation 3 Que está remasterizado aquí En Playstation 4 Claire No sé No le diga Creo que ha probado Conan Sight Lo probé un poco No me termino de convencer Contra Este es el primer juego De Playstation Plus Que dio en Playstation 4 ¿Vale? Que no me convenció nada Un juego gráfico de Playstation 2 Curson Chao Este ni me acuerdo Contra El Cid Más o menos entretenido Este de las VR Que no lo he podido probar Como no tengo las VR Dysider 2 Un buen juego Dysider 3 También Día del tentáculo Una aventura gráfica De PC Que ya tiene más de 20 años Ha llegado también Death Star No me acuerdo De qué es este juego Dignation Este juego Lo tenemos en Playstation 3 Y es un juegazo Nosotros también lo jugamos En Playstation 4 Muy bueno ¿Vale? Para matar zombies Hordas y hordas Vistas desde arriba Hasta 4 jugadores Death Byline Este juego pues Tipo de terror Detroit Become Human Aquí lo podéis ver Este si es el juego Deathless No me termino de convencer Death Jam Me ha regulado Muy patatero Este también Patatero Don't Die Mr. Robot Doki Doki Una mierda Don't Shield No me termino de convencer Don't Steal Más Algunos dicen que es un buen juego No sé No me termino de convencer Don't Well Tampoco Dragon Finso Tampoco me termino de convencer Este Dust Draw To Death Estos son de los creadores De God of War Un juegazo Lo que pasa es que Está muy abandonado Me gustó mucho Draw Fighter No me gustó Dinatif Tampoco El Cromiton Este es el último Concretamente salió este mes ¿Veis? Aquí por ejemplo Un arte de Detroit De Detroit Concretamente No sé el juego Ederhon No me gusta Scarepland Tampoco Malo Edwinter Malísimo juego también Extraño Estorzín Mira este es un juego de acción En dos dimensiones También está un chulo Fallen Legion Este es un juego de rol No me acuerdo ahora mismo Pero está muy regular Fez Está entretenido Este ni me acuerdo ¿Qué es? Es Flippy Tesla Tampoco Creo que es para las VR Flame Over Un juego que también lo dio PlayStation Vita Una patata Terrible For Honor Un juego muy conocido Forma 8 Full Play Patatero Patatero For Honor Mira más o menos Viernes 13 El videojuego Fury Regular Galak ¿Vale? Como un juego de naves God of War 3 Remasterizado Juegazo Juegazo Godlet También es un buen juego Pero este es un juegazo Game of Thrones De Telltale Game ¿Vale? Gone Home Consola Esto es una mierda Proba una aventura gráfica Una mierda Grand Kingdom No me acuerdo Green Fandango Regular Es muy antiguo No me terminan ni de convencer Este no me acuerdo Ni de que iba Guacamole Sí Mola bastante Grow Home No me gusta Para nada Este Este mierda de plataforma No me gusta Para nada Este es de las palomas Hablar de palomas No me gusta tampoco ¿Vale? El Boyfriend Hatoful Heavy Rain Juego muy conocido Helldrivers Está molón Está molón ¿Vale? No es un triple A Pero está molón Okun Okun Esto es una mierda Hype También No me terminé de convencer Este juego Ni me acuerdo Pero creo que es una mierda También Horizon Chase Turbo Juego como El Outrun Clásico Está entretenido Muy bien Juego no me gustó Nada Hyperbot Tampoco Infamous Fishlight Sí Es un buen juego Aquí podéis ver Prácticamente Hay muchas mierdas Muchas morrallas Algún de vez en cuando Hay algún jueguecito Interesante Este Este es una No me terminé de convencer Nada Infamous Second Song También gran juego Infamous Perdón Injustice ¿Vale? Injustice El siguiente juego de Infamous Buen juego también De lucha Muy bueno Invisible también Buen juego Este es una patata Jack House 3 Grande ese juego Me gusta más el 3 Que el 4 Journey También está aquí Killing Floor 2 King Quest Una patata Es el 1 Que posiblemente llegue el 2 En breve ¿Vale? El Laser Disco The Friend No termina de convencer Lara Croft En el Temple of City También Un juego entretenido Kung Fu Panda No me gusta nada Una porquería Laser League Tampoco Este o otra patata Letter Quest Libro de ilustraciones ¿Vale? LittleBigPlanet 3 Este es un juego de Playstation 3 Bueno, sí, vale Entretenido ¿Vale? Limbo Live Strange Lord of Fallen ¿Vale? Un juego más o menos Está decente Lovers No me terminé de convencer Lumo tampoco Magica 2 Es entretenido Un juego también de rol Entretenido Mafia 3 Mad Max También Me sorprende este juego Melbit Una patata Mercenary King También muy bueno Muy bueno Si os gusta El tema de Metal Slug Este os va a gustar ¿Vale? Metal Gear Solid 5 También Otro Otro juegazo ¿Vale? Seguimos abajo MLB Vale Si os gusta este tipo De juego de deporte Pues vale A mí no me termina de convencer Este es como Mega Man No sé No me termina de convención Phantom Pain Bah Paso normal Este es el juego Llegó este mismo mes Supercross Motor Strike Patata Muscraft Patata Never Alone No me gusta nada Neon Chrome Tampoco NBA 2K16 Si queréis un juego de NBA Pues mira Lo han dado Ninja Senki DX Una patata Non Non Galaxy Este es un juego de estrategia Que tiene su que Y mola Este juego mola Nota Hero No me termino de convencer Oli Oli No me gusta Este tampoco Tampoco El Old World Nova 111 No Outlast Un 1 El 2 también lo dieron Overclocked Que no me gusta Algunos que sí A mí no me gusta este juego Pixel Hoon Shooter Ultimate No me gusta No me gusta Povo Vector Prime Este creo que ni lo recuerdo Petum Party Lo hemos probado Y una patata Portal Night Está entretenido ¿Vale? Está entretenido Pumben FMX No me gusta nada Cuber Patata también Rascar Leading también De hecho se lo dieron Epic Game Hace poco tiempo En Epic Store Mejor dicho Rebel Cadesi Regula Muy reu Patatelo Rings No me gustó Rezogun Este también lo dieron Los primeros juegos Concretamente con El que hemos Dicho antes Que no recuerdo muy bien El de una mujer También lo dieron Resident Evil Este es el 1 Buen juego Rain Regula Este pues no me acuerdo Rock Lee También dieron Rock Lee Rolling Ball Rock Ace Yo que sé Esto ni me acuerdo Son pateteros Rocker Rear 2 Este sí Este mola Este mola Este es una patata De Limusina Wrong About Una patata Saber es poder De Play League Ni lo hemos probado Seeker Proncho Nosotros lo probamos Los primeros días Pero ya luego No hubo ningún jugador Buen juego Lo que pasa que Lo tienen poquita gente Pero este es un buen juego Sky Force No lo he llegado yo a probar Es cool De este Creo que lo probé un poco Y es una patata Este otra patata Uno de los peores juegos También una patata Sniper Elite 4 Buen juego Buen juego Soma un juego de terror También es bueno Space Overlock Creo que es una patata No me acuerdo Desde hace tiempo ya Sport Friend Es una patata Space Lucky Es un buen juego Sparkle 2 No me gustó Space Camelon Tampoco me gustó Star Blue Arena Este también otra patata Me suena creo yo Star Hall Malísimo Steep Está bien Pero este tipo de juegos No me gusta Stream World League Este también es un buen juego De plataforma Este juego Quiero No me acuerdo si lo he probado No Si lo he probado Hace ya 5 o 4 años No me acuerdo Sería malísimo Porque no me acuerdo Este si me acuerdo yo Es malísimo No me gusta El Steep Y todo demás Nada Story Este es una porquería Strider Si es un buen juego Super Meat Boy No me termina Comencé Stix Este de Tema de ladrones Y demás No me gustó Street Age Malo Malo Super Time Force Ultra No estoy ni me acuerdo ya Este es un buen juego Vale Estamos ya terminando Tale of the Borderlands The Ring Este ni me acuerdo Telegraph Creo que estaba bien Terawai También The Bridge Este También Este es molón The Last of Us Juegazo The Simland The Swapper The Surge Este de aquí Este es El peor juego para mí El peor juego Este también está muy bien Vale Este es el peor juego de todos The Walking Dead Season 2 Este es el de aventura The Winter Timothy Timothy vs. Alien Este tenemos Este es una patata Otra patata Otra patata Por lo menos Time Trooper No me gusta nada Titan Attacks Tampoco Titan Sur Entretenido Tower of the Gun Revolar Torkel Malísimo Titanfall 2 Juegazo Tower for la excepción Mola Train Mania Turbo Revolar Transistor Está más o menos bien Train 2 Bueno Vale Está bien Track Tower Yo creo que es malísimo Trial Fusion No me gustó nada Tropico 5 Regular Si os gusta el juego de estrategia ¿Vale? Este juego es malísimo Como podéis ver así De pelota Tenemos ya Malo Ultratron No me termine con MC Ultim Down Juegazo de terror Para mí El mejor juego de terror ¿Vale? El mejor The Chemical Stender Este es malo Malo Ultim Down Este es para UVR No lo he podido probar Valiant Heart No me acuerdo Pero creo que era patatero Velocity 2X Wipeout Buen juego Este No me gustó nada ¿Vale? Leading Fringe No me gustó nada Este malo Este también Wizard Tunnel Malo War Battleground Está entretenido X2 Con 2 También está entretenido Zombie ¿Vale? Zombie Así Zombie Que llegó de a Zombie U Concretamente Ese juego Está entretenido ¿Vale? Yakuza Es que está totalmente inglés Juegué poquito Pero pinta bien Y Shadow Driver Esos son los que tengo instalados Pero luego Aparte de eso Baboon Bombing Buster Call of Guardians Home Rush Que es también Este es un Me gusta mucho Un buen juego Neo también Un buen juego Y esto lo tengo instalado Porque son infantiles Esto es como la copia De Bomberman ¿Vale? Y Sonic Mania también Transformer También me gusta Es entretenido Piece of the Cat ¿Vale? Lo tengo aquí instalado Porque esto lo juega mi hija ¿Vale? Sonic también Son juegos infantiles ¿Vale? Entonces tengo instalado Aquí alguno Para que ella juegue A un infantil Y aquí falta El Call of Duty Black Ops 3 ¿Por qué no lo tengo aquí? Porque como yo lo tengo Concretamente en disco Y demás Pues no me aparece aquí Debería aparecerme Porque como yo lo descargué De forma también digital Debería aparecer Me ve un fallo Un error Que no puedo descargarlo aquí Aún así Yo lo tengo ¿No? Pues ya chicos Ya sabéis Una media De 3 juegos al mes 38 juegos al año En total han dado 231 Y si sumamos El Black Ops 3 Serían 232 ¿Vale? Que han dado Porque hay que quitar 3 De banda sonora O libros Que eso no cuenta Como juego ¿Vale? Con lo cual Hay que quitar 3 Y hay que sumarle uno Que no me cuenta Me creía que me lo había puesto Pero no me cuenta Pues nada chicos Espero que os haya gustado Y servido y ayuda a este vídeo Ya sabéis que han dado Muchísimos juegos ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? Depende de ustedes Yo simplemente tengo Playstation Plus ¿Vale? Por el online No por los juegos Por el online Y claro Pues a 60 euros al año Pues son 360 euros Que es un pastidad Un pastizal Y son Sí, son muchos juegos Pero prácticamente Yo no juego a ninguno de estos ¿Vale? Rara vez instalaré alguno ¿Vale? Lo tengo aquí en la biblioteca Pero No Yo me hubiese ahorrado Ese dinero Porque yo por mí No hubiese pagado Por ejemplo Los 360 euros O 270 Si hubiese cogido Alguna oferta Todos los años De 45 euros Y no merece la pena ¿Vale? Para mí no merece la pena Solamente Lo he pagado Para jugar online Y porque evidentemente He subido muchos directos Y me hacía falta La Playstation Plus Pues chicos Espero que os haya gustado Y servido y ayuda a este vídeo Este vídeo sí Es largo Porque son muchísimos juegos Hemos repasado uno a uno Y por eso Un vídeo más largo De la cuenta Si habéis llegado aquí Pues nada Muchísimas gracias Un saludo a todos Manito hacia arriba Campanita Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!